En el norte de Girona, casi en la frontera con Francia, encontramos un restaurante que fusiona los productos del mar y la alta gastronomía. Todo esto de la mano de uno de los chefs más reconocidos de España. Acompáñenme a conocer a Paco Pérez y su propuesta en Miramar. Miramar es nuestra casa, nuestra familia, nuestra forma de hacer, de pensar, y donde poco a poco hemos intentado hacer nuestro espacio y donde hacemos una cocina muy personalizada, más como somos. Dile de vanguardia, dile moderna. Yo diría más hacia una cocina de sensibilidad. Porque, bueno, me platicaban que este es un lugar de mucha tradición, que es un lugar familiar, que fue creciendo y, bueno, hoy en día es un referente gourmet. Entonces, ¿de alguna manera fueron creciendo esta tradición con un toque de modernismo o cómo? Sí, evidentemente todo tiene un camino. Nos basamos, evidentemente, en una tradición, en una cultura. Pero hay culturas auténticas. Yo creo que hay mucho camino recorrido y mucho mestizaje. Y sigue continuando el mestizaje. A partir de aquí nos personalizamos de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestro terroir, pero hacemos nuestro camino. Entonces, ¿tu proceso creativo cómo sería? Imaginativo. Imaginativo. Nuestra idea de trabajar siempre es la imaginación. De llegar, poder plasmar a través de la gastronomía paisajes imaginados. Existen en esta zona productos maravillosos. ¿Qué tanto están estos productos dentro de tu cocina? Supongo que mucho, ¿no? Sí, evidentemente. Somos lo que vemos, ¿no? Y, entonces, ya ves, aquí, tienes aquí delante del mar, tenemos las montañas, tenemos la huerta... Y, entonces, intentamos jugar con todo ello, ¿no? En nuestra casa se van a encontrar, pues, con productos de la huerta, del bosque, del mar, siempre elaborados, pero sin perder su esencialidad. Eres un chef con muchas estrellas. ¿Cómo manejas el éxito? No, no. Nosotros no manejamos el éxito. Nosotros manejamos un poquito nuestra vida y a través de la gran familia que tenemos y las personas maravillosas con las que compartimos nuestro tiempo y nuestro día a día. Creo que el éxito es ese, el poder compartir con personas en nuestro día a día y que ellos estén a gusto y quieran seguir formando parte de nuestra familia. ¿Cómo se visualiza Paco dentro de diez años? Evidentemente, te gustaría seguir donde estoy, seguir compartiendo lo que hacemos y seguir el viaje de la vida, ¿no? Ya te digo, pero bastante viejo ya, ¿eh? Más calmado. Pues qué bien, Paco, ha sido un placer y te agradezco mucho la entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!